Bueno, desde la Escuela de Fonoaudiología recibimos al Sifunib, a FACAF y a Salfa como referentes de la profesión en el Día de la Fonoaudiología en el año 2021. Desde la escuela, pensando en qué procesos o qué eventos nos iban a ser representativos de festejo y de celebración, nos interpelamos y entendimos que la fonaudiología llegó hasta acá gracias a un montón de personas que tomaron el compromiso sobre lo colectivo, sobre deseos de construcciones colectivas, despojándose en muchos casos de aspiraciones individualistas, no individuales, individualistas. Y entendemos que esos tránsitos no han sido ni gratuitos ni fortuitos, sino que por el contrario, fueron sustentados en rondas de personas, la mayoría son mujeres, por eso vamos a decir ronda de mujeres, que fueron haciendo y construyendo la historia de la cual hoy los que empiezan a llegar a la fonaudiología se van a servir para hacer el ejercicio, para hacer sus construcciones de conocimiento, para hacer sus aprendizajes, para hacer sus construcciones de ejercicio profesional. Entendemos que las tres organizaciones son referentes por distintas razones y en distintos escenarios. Dieron batalla a distintas, en distintos espacios. Entonces, entendiendo que la posibilidad de sincronizarnos en la pandemia nos ofreció un primer acercamiento que fue gracias a la disfagia como emergente y que en ese momento cuando nos encontramos no hubo criatribas, no hubo quejas, sino al contrario, un disfrute de escucharnos hablar con distintas misiones y visiones, pero con iguales valores. Entonces, es por eso que para nosotros es importante reconocer el logro que tuvo Sifunip en su constancia al acceso al artículo 43, el logro que esgrime, y lo pongo en la figura de FACAF en cuanto a la ley, y el logro, y en esto no saco a Salfa, pero la propongo a Salfa en el logro de la revista de publicación abierta, porque reivindica los espacios en donde se democratizan acciones, se vuelven globales y son desinteresados desde la construcción superadora de la profesión. En este momento hay un apuro muy grande por definir cuál es la nueva normalidad. Rápido, a dónde vamos, cuándo volvemos y demás. Nosotros creemos que por el contrario es necesario esta instancia y por eso les agradecemos que en un ratito de todas las agendas compartan con nosotros esto, que es simplemente que entendemos que si nosotros no reconocemos y nos frenamos un poquito la vorágine, el logro queda supeditado a otra noticia que lo solapa. Ha sido muy difícil gestionar en pandemia, las universidades nos hemos acompañado mucho, entiendo que también los colectivos profesionales han tenido esa situación, nosotros hemos podido compartir con el Colegio de Córdoba muchas cuestiones de, bueno, nuevas efervescencias, nuevos problemas, todo era nuevo, todo fue nuevo. Y bueno, entonces la idea es eso, es demostrar que el colectivo está hecho de compromiso, de camaradería, de disensos, de consensos, y que para nosotros es importante eso, como una escuela más que conforma SIFUNIP, como una escuela más que gradúa licenciados en fonaudiología que van a estar atravesados por las lógicas institucionales de FACAF y también las lógicas científicas de ASALFA, y entendemos eso como una oportunidad, y es por eso que hemos convocado a esto. Así que, bueno, quien quiera tomar la palabra, para nosotros es nada más que una formulación y una propuesta de frenar la pelota, disfrutar la celebración, bien futbolista es lo mismo. Podría haber dicho otra cosa, hacer un interrumpo, algo más fonaudiológico, pero me salió la metáfora futbolista. Nuestra expectativa es esa, es justificar bajo este espacio la sustentación de diálogos entre las tres organizaciones, pero básicamente con el disfrute de reconocer el logro, porque cada una de las instituciones llegan hasta acá después de muchos años, y de muchos años y de mucha gente, y esta pandemia nos ha mostrado que nadie salí ileso, y menos salí ileso solo. Entonces me parece que es importante reconocer esa posibilidad. Así que, bueno, Inés, te doy la palabra, ya que querés compartir algo. No, yo celebro de corazón los cambios que se vislumbran en las actitudes y en las formas de relacionarnos los profesionales de la fonaudiología en los últimos años. A mí me parece que justamente esta posibilidad de que nos encontremos como instituciones tiene que ver con que también la forma de relacionarse los colegas también va cambiando y va llegando a esta certeza de que solo no puedo. Y que, a ver, tal vez solo puedo, pero es mucho más lindo si no lo hago. Entonces es prioritario entenderlo y que se va entendiendo de a poco. Yo creo que la pandemia hizo justamente que instituciones como Sifunit o la misma FACAF, compuesta por otras instituciones con sus propias realidades, su cotidianeidad, su agenda y su vorágine, tuvieran la posibilidad de encontrarse mucho más. Porque empezaron a descubrir posibilidades técnicas que siempre tuvieron y no usaban. Y además empezaron a descubrir que este encuentro facilitaba llevar adelante la cotidianeidad de las instituciones, que fue muy difícil. En el caso de las instituciones que regulan el ejercicio profesional, estábamos de golpe con matriculados, con asociados que no estaban pudiendo trabajar, que a su vez para volver a trabajar pedían auxilio, pedían protocolos, pedían puedo o no puedo trabajar en forma... O sea, cosas que hoy nos parecen totalmente naturales, como una atención no presencial, cuando se inició como idea fue una gran incógnita. Así que para las instituciones que trabajamos en el ejercicio profesional, fue un gran desafío, fue muchísimo trabajo y pudimos hacerlo porque podíamos encontrarnos mucho más que antes, gracias al uso de toda esta tecnología que no usamos. Y porque convengamos las universidades o las entidades que conforman FACAF específicamente, para juntarse, para tener una reunión, para que coincida con la agenda, para tener los fondos necesarios para ese viaje, para poder ir, que no son dos días, etc., era un temón. Entonces tal vez había una reunión al año o dos y cuando los temas se nos venían encima. Esta posibilidad creo que se dio al interior de estas instituciones, me parece que también es una muy buena posibilidad para conservar, por ahí una agenda de encuentros de institución institucional, si FUNIP, FACAF y las que quieran agregar, porque me parece que son muy buenas y que muchos temas creemos que no son comunes, pero son comunes desde aristas diferentes. Pero los temas son los mismos. Bien, muchísimas gracias, sí, de acuerdo a eso. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir. Silvia. Perdón que les trate con los nombres y no con todas las regulaciones de los títulos emergentes que nos promueven y nos preceden, ¿no? Somos un grupo de supuestamente viejas amigas. Horizontalizado. Sí, gracias. Horizontalizado. Sí, se agradece. Bueno, a mí me parece que hay algo que une a este grupo hace muchos años, que es la pasión por la fonobiología. Desde una mirada, desde otra mirada, desde el lugar que lo queramos ver. Pero cada una de las instituciones que está acá tuvo un proyecto para lo cual trabajó toda su vida, de alguna manera, todos estos años. Y cada uno en su ámbito tuvo gente de primerísimo nivel que ya no está. Entonces, en honor a esa gente y a un proyecto que lleva más de 30 años, deberíamos encontrar lugares de encuentro, de poder trabajar juntas, para poder, de alguna manera, que esos deseos o esas historias que se armaron durante tantos años lleguen a un fin. Creo que la pandemia, esto que vos dijiste, nos mostró que sí, solos a ningún lado, pero también nos mostró, a nosotros por lo menos, nos mostró mucho, que con la ley nos nos mostró, que trabajar juntos nos aceleró los tiempos en forma terrible. Porque, anécdotas millones, pero había que hacer una nota y fulana estaba ocupada y mengana no podía, pero la nota tenía que estar a las 9 de la mañana en la Cámara de Diputados y la nota estaba a las 9 de la mañana en la Cámara de Diputados. O sea, esa exigencia que llevan todos los trámites nos fue uniendo cada vez más en saber que nadie, que todo el mundo no va a reemplazar totalmente, pero que en un momento podía estar otra persona ocupando ese lugar. Por eso creo que brindo este momento y le agradezco a la Escuela de Fonobiología de Córdoba, porque soy cordobesa además, y porque estuve en este, desde que empezaron con las complementaciones, viajando a Córdoba hace muchísimos años, con lo cual nos divertíamos mucho. O sea, que hay una historia en cada una de estas instituciones de unión por otras cosas que ocurrieron en el camino de la fonobiología. Así que bueno, esto quería decir, y que brindo porque esto nos lleve a un camino, a un camino práctico de trabajo conjunto. Brindo por eso entonces. Yo vine preparada. Muy bien, todas tenemos, todas tenemos algo. Ah, yo no, tengo que pedir, nos olvidamos del champán. Ah, bueno, no se puede tan sofisticado, pero le ponemos, es un té compartido. Empezamos a las cuatro de la tarde con el champán, malvamos a terminar hoy. Cari, ¿pediste la palabra? Leo los labios, Cari. Todos tenemos configuraciones diferenciales para cada cosa que hacemos. Cari, Cari, si bien parece que el micrófono está abierto, porque se ven los puntitos celestes o verbosos, pero no se te escucha. ¿No tendrás un par de auriculares conectado? ¿Está activado para el chat, por las dudas? Pero mutear una fonaudióloga para que... No, 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 eso no, por Dios, no voy a ser testigo de ese sitio, y a la Cari no. Cari no tendrá silencio del sitio web, ¿no? No, tampoco. Bueno, escribite en el chat, si querés. Salgo y volvamos. Segura como que está abierto el micrófono. Sí, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Mientras Cari no va y vuelve, va de visitas afuera y vuelve. ¿Alguien más quiere compartir algo? Básicamente es eso. Es como una puesta a punto de comodidades. A ver, Cari, si ahí te puedo... Ay, sí, Cari, habemos vos, habemos vos. Casi me muero. No, puse otros auriculares y quedó en la configuración anterior, así que hay que salir y volver a entrar. Bueno, no sabía que Silvia era de Córdoba. ¿Habías nacido en Córdoba, Silvita Yurí? Qué lindo. Sí, nací en Córdoba. Mi papá es cordobés. Y yo era el titular de la cátedra de urología. Ah, mirá. Bueno, mirá si tenemos... Muy bien. Bueno, la verdad que yo quería agradecer por la invitación a la Escuela de Formobiología. Obviamente que es un honor ser egresada de esa escuela. Y, por supuesto, hacer una referencia a la historia, ¿no es cierto?, de esto, de cómo estamos acá, de por qué hoy estamos acá. Y de esto que había hablado Inés, de estos trabajos en equipo, que creo que todos hicimos referencia en algún momento, nosotros, desde el Colegio de Fonoaudiólogos, realmente es un equipo. No nos consideramos individualistas en absoluto, acá somos todas que tenemos miles de ideas y tratamos de llevarlas a cabo. Y en estas miles de ideas creo que estuvo todo el tiempo, o está en forma permanente, tratar de posicionar a la zonología en otro nivel. Entonces, ahora, que todavía el Consejo Directivo de Colegio no lo sabe, me van a matar cuando llegue con esta idea, pero, porque en una noticia nueva, tenemos la posibilidad, y cuando digo la posibilidad es porque hay que ponerse a trabajar mucho, y seguramente que hay que pedir ayuda de todas las fonoaudiólogas de otras provincias, de la misma escuela y demás, de sentarnos a hacer un proyecto para que haya residencias en fonoaudiólogía, en hospitales públicos y privados de la provincia de Córdoba. Cuando digo un plan, proyecto, porque todavía no le dije nada en consejo, a mi consejo no le dije nada, o sea que me van a matar. ¿Y por qué? Porque estamos todas con miles de cosas, trabajos, horarios y demás, entonces, ahí es cuando sigue haciendo falta este equipo. Y que yo creo que de la escuela de fonoaudiólogía vamos a necesitar un montón, porque si realmente queremos un proyecto que tiene que ver con la educación y con la salud pública, bueno, y de posicionar a los fonoaudiólogos ya recibidos, ya salidos del cascarón, como quien dice, con su matrícula, entonces, bueno, vamos a tener que trabajar en conjunto. Entonces, sé que hay residencias en Buenos Aires, porque esto es algo que lo hemos estado conversando en FACAF, hay residencias en Buenos Aires, y entonces seguramente vamos a necesitar un poco esa historia de cada uno de esos rincones y lugares para seguir avanzando. Así que, bueno, eso es como una novedad que, bueno, va a ser sorpresa, pero bueno, la idea es que trabajemos en conjunto. Cuando lo compartan nosotros hacemos ¡ah! Como que no sabemos nada. Sí, háganme cuenta que no saben nada, pero bueno, yo sé que la idea es formar equipos, y gracias a esos equipos podemos avanzar, si no sería muy difícil. Así que, bueno, contenta de estar acá y nada, seguimos posicionándonos y haciendo el lugar para que la fonoaudiólogía siga creciendo. Gracias, Cari, gracias. Estaremos ahí. Ana María, mi presidenta. Bueno, no, no, perdón. Alguien habló de la palabra horizontalidad hace rato, y nosotras en Sifunib cuando nos dimos la estructura, el reglamento y una forma de organizarnos, fue una cuestión que lo conversamos como algo que debía formalizarse, pero que no nos quitara la horizontalidad con la cual funcionamos dentro de la comisión interuniversitaria, donde la palabra de cada una de las representaciones vale igual que la de las demás. Y en ese sentido creo que las exigencias que nos puso, como dijeron anteriormente, la situación actual, que nos hizo, tal cual como decía Silvia, reunirnos mucho más periódicamente, y la anécdota sobre todo con Ana Gesualdo, cuando teníamos que presentar las notas al CIN o al Ministerio, el despiole que se nos armaba con las firmas digitales, ¿no? Que quedaba la firma mía diferente a la de este, Ana Gesualdo de otro color. Entonces, bueno, menos mal que uno tiene hijos jóvenes y hijas jóvenes que nos ayudaban a hablar de unificar cómo lo podíamos hacer. Bueno, pero retomando lo de la horizontalidad, creo que eso es lo que ha identificado, identifica el funcionamiento de Sifunil, y en ese sentido creo que ha sido una de las características que más ha ayudado, colaborado, para que pudiéramos tener los logros que hemos alcanzado, y nos esperan. Y lo otro que quería rescatar es que apareció también en las palabras anteriores la palabra encuentro, ¿no? Que no es casual, que aparezca el poder de las palabras, ¿no? El poder simbólico de las palabras, y que la palabra encuentro tiene, puede tener muchas acepciones, pero fundamentalmente es esto, ¿no? Esto de estar reunidas de la forma que podemos para poder avanzar, no solamente compartir problemáticas o, de algún modo, establecer acuerdos que nos hagan seguir creciendo a la disciplina. Desde el punto de vista profesional, recién hablaba Karina de lo de la posibilidad de las residencias. El otro día, luego del encuentro que tuvimos el 30 de abril, una de nuestras colegas fonobiólogas, Nery Carlomagno, que ha trabajado también en Sifunil, cuando ella era autoridad en el Departamento de Fonobiología de nuestra facultad, ahora, digamos, tiene su cargo de diputada provincial, y estuvimos conversando bastante porque su, digamos, objetivo es presentar justamente un proyecto de ley aquí en la Cámara, en la Legislatura de San Luis, para la adhesión de la provincia a la ley nacional. Es decir, que este tipo de cuestiones nos ha puesto, nos ha interpelado de tal manera de que nos ha dicho, encontrémosnos, porque es la única manera que tenemos para avanzar en todas las direcciones, desde el punto de vista académico-institucional, o desde el punto de vista gremial, profesional, y en ese sentido, bueno, que retomar aquello que planteó Inés en el encuentro del 30, y lo fuimos retomando cada una de las que hablábamos, y que tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Esto de que recién decían, sí, se puede lograr solo algo, ¿no? O sola, pero ningún derecho, ningún logro, ningún objetivo se ha conseguido, si no ha sido colectivamente y además organizadamente, ¿no? Que es lo que de algún modo estamos haciendo en este momento, y la revalorización o la valorización real de nuestra disciplina depende fundamentalmente de nosotras mismas, ¿no? Y esto de las crisis, ¿no?, de que otorga oportunidades, creo que más de una persona muchas veces dijimos, bueno, las crisis dan oportunidades y ojalá que sepamos aprovecharlas. Yo sigo sosteniendo que aquellos y aquellas que somos solidarios, somos de lo colectivo, después de una crisis profundizamos eso. Bueno, los egoístas se harán cargo de su propia condición y las crisis también profundizamos, su propio egoísmo, ¿no? De todas maneras, yo sigo confiando en que las sociedades no se suicidan. Y entonces, hemos pasado en la historia de la humanidad, en nuestro país, muchas crisis profundas, de otro tipo, con otras características y, sin embargo, hemos podido, digamos, crecer con dificultades, con problemáticas, pero seguimos de pie. Y esto de seguir de pie, me parece que tiene el sentido, tal cual lo planteábamos desde Sifunip, en el encuentro del 30, cuando nos interpelábamos respecto a la invasión o la intrusión de otras profesiones o en el campo de la atención, que pasa con esos límites difusos que tienen los equipos. Y yo sigo sosteniendo, en la medida que nosotras, como fonobiólogas, o desde la fonobiología, profundicemos nuestra propia formación y valoremos lo que realmente somos, es muy difícil que otro te invada. Los lugares no se piden, se ocupan, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos las herramientas, somos capaces de establecer estrategias que nos permitan erguir la fonobiología como corresponde, como parte de un sistema de salud que nos necesita y que no hay otra disciplina que trabaje sobre lo que nosotros sí sabemos hacer. Sabemos y sabemos hacer, además. Retomando también lo que Inés planteaba en aquella pirámide tan significativa en el encuentro anterior. En ese sentido, desde la particularidad de nuestra facultad en la Universidad Nacional de San Luis, creo que somos la única facultad que contiene fonobiología y que no tiene medicina. Eso trae algunas desventajas, pero trae muchísimas ventajas, ¿no? En el sentido de no estar dirigidas por o considerarnos auxiliares o secundarias a, ¿no? Y entonces tenemos esta horizontalidad, otra vez, entre las cuatro disciplinas que tenemos en la facultad, que son las licenciaturas en fonobiología, en enfermería, en nutrición y en kinesiología y fisiatría, y que nos hace por ahí mirar el campo de la salud desde perspectivas bastante diferentes, teniendo colegas médicos en las plantas docentes, por supuesto, pero que no está la estructura de hegemonía disciplinar, digamos, rondando nuestra formación. Así que, bueno, yo lo que quería plantear es más o menos esto de reforzar nuestra propia formación, nuestra propia importancia, nuestro valor como disciplina de la salud y como parte importante de los equipos de salud. Y en ese sentido me parece que el encuentro, otra vez esta palabra, nos hace crecer porque nos aporta desde distintas perspectivas, distintas miradas, lo que nos falta, lo que hemos logrado y lo que nos propondremos, las nuevas perspectivas que se abren. Yo celebro este encuentro, agradezco profundamente a Córdoba por la iniciativa, y me parece que este hilo de continuidad debemos reforzarlo y seguir encontrándonos, otra vez, periódicamente, para poder compartir este tipo de situaciones, para poder seguir creciendo. Así que, bueno, feliz día a todos, a todas. Y, bueno, estamos a disposición de, como Sifuní, esta vez asumo el rol, a disposición de los colegios de FACAF y de ASALFA para seguir trabajando de manera conjunta. Bárbaro, Ana. Nora, levantaste la mano. No, justamente era simplemente un saludo. Realmente hemos caminado muchos años, desde ASALFA y después entendimos que necesitamos estar todos unidos, o sea, conjuntamente con la FACAF y con las universidades. Hemos crecido mucho como personas también a través del diálogo, a través del consenso. Y creo que esta crisis, como dijeron, esta crisis nos enseñó que podemos estar más unidos que nunca, que todos nos necesitamos, que cada uno, desde su rol académico, profesional, científico, cumple un rol muy importante en nuestra carrera universitaria de fonaudiología. Necesitamos, tenemos que ocupar espacios y somos nosotros los que debemos trabajar en conjunto para mejorar y jerarquizar esta profesión. Hemos logrado mucho a lo largo de estos, de ASALFA, 72 años y de la FACAF más joven, pero cada uno hizo su aporte y cada uno nos enseñó algo. Y estos encuentros con la ley, que fueron muchos, primero con las universidades, después que nos pedían Ciudad de Buenos Aires solo, o sea, iban cambiando las leyes hasta que se entendió que la ley tenía que ser nacional, que eso iba a abarcar a todos. Los trabajos conjuntos es lo que hemos logrado, gracias a eso los éxitos y de cada uno desde su lugar, de su provincia, ha hecho un aporte valiosísimo. Por eso me da mucha alegría y satisfacción estos encuentros y verlos y que tenemos que seguir trabajando. Bueno, felicidades y brindo por esta convocatoria. Muchas gracias a la Universidad de Córdoba y bueno, a cada uno que puso su granito para que este encuentro se pueda realizar. Nada más. Gracias, Nora. Ahí Lili Vega, nuestro profe. ¿Levantaste la mano, Lili? Sí, sí, sí. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Perfecto, gracias. Solo para aprovechar esta oportunidad, en primer lugar para saludar a Silvia Yurin, con quien comparto todo lo que ha dicho y tantos recuerdos. Y muy contenta de ver que las postas se siguen tomando y se siguen tomando alrededor de conceptos tan básicos y a veces tan poco entendidos, como es el encuentro, la unidad a partir de la diversidad y con las diversidades, creciendo todos juntos y no de a uno, entendiendo que es la unión lo que nos hace crecer a todos, no la individualidad, ni personal, ni institucionales. Feliz día para todas, colegas, y adelante. Gracias, Lili. Gracias. Gracias. Ahí está Silvia de vuelta. No, que creo que nos queda un momento que no deberíamos dejar pasar, que, bueno, que de alguna manera alguien sea la que convoque, pero que pongamos una fecha de próxima reunión para que esto no se diluya en el camino. Ah, no, me encantó. Me parece que eso es algo... Me encantó. Me puso los puntos sobre las guías, a ella le da fecha y hora, y cuál es el link de acceso. Así. Exacto. Así. Si no, nos vamos a ir a un tiempo muy prolongado y los tiempos nos demandan. Así que, bueno, la que quiera, asuma este rol y convoque en horizontal. En horizontal. Bueno, ya están todos compartidos los mails de acceso para cada uno de nosotros. Nosotros al menos hemos hecho eso desde la invitación. Posibilitar que fuera transversal. Nosotros nos tomamos la autoridad de convocar porque nos sentíamos que nos... Nosotros estamos con mandato vencido, pero la prórroga tenía que estar justificada en algún gusto que nos debíamos dar. Y el gusto que nos debíamos dar creo que tenía que ser por este lado. Mi secretaria, cuénteme, mi secretaria, habilite el micrófono, Ana María Gesualdo. Bueno, buenas tardes, feliz día para todos. Y, bueno, yo hoy también, la verdad que celebro este encuentro que tanto nos ha costado. Yo escuchaba a Nora, que tantos años hemos trabajado con, bueno, por supuesto con Mónica Rodríguez, y, bueno, tenemos a Ana María Garraza, tenemos como años en este tema, en estos temas. Y me acordaba, en realidad, también voy a tomar la palabra del encuentro y de las necesidades de trabajar en forma colectiva. Allá, por los años, cuando realmente se creó la licenciatura en la Facultad de Medicina, que fue una de las últimas que pudimos avanzar en tener la licenciatura, porque la verdad que fue la última, bueno, no, en realidad, junto con Corpo, pero realmente fuimos una de las últimas. Y me acuerdo de la creación del SIFUM, es decir, la necesidad que tuvieron las universidades nacionales, en ese momento, porque era SIFUM, las universidades nacionales de trabajar en conjunto. Porque solo realmente no era, era muy individual, muy individualista. Y yo creo que las fonobiólogas, y los fonobiólogos en este momento, pero más allá, digo las fonobiólogas porque cuando nos recibimos en el curso, después de la carrera, éramos muy individualistas, yo creo. Yo creo que eso fue lo que nos marcó mucho tiempo. Yo creo que eso es lo que nos marcó mucho tiempo. La individualidad que teníamos como... Lo reconozco porque me doy cuenta que era así, en aquel momento. Y yo creo que los cambios, por supuesto, el tiempo transitado, la historia, las necesidades del trabajo en colectivo es lo que nos va a conducir y poder dejar realmente para los futuros, que son los que realmente nos van a seguir, el trabajo un poco más sencillo quizás. Dijémoselo un poquito más sencillo, porque a nosotros realmente nos ha costado como fonobiólogos poder llegar a este momento. Y la verdad que vuelvo, celebro el encuentro porque nos ha costado muchísimo. Si bien teníamos encuentros, pero bueno, realmente y también siempre hay que sacar las cuestiones positivas en la pandemia, ¿no? Como dijo Silvana, Ana María, bueno, la pandemia nos posibilitó encontrarnos todos los lunes el año pasado. Todos los lunes. Ya teníamos agenda puesta para el SIFUNIP todos los lunes, sí. Todos nos agarramos la cabeza. Pero fue así. Lo pusimos y lo hicimos. Todos los lunes, a las 15, 14 y 30, 15 y 30, llegaban eso de ahí. Pero nos reuníamos. Y eso es lo que nos posibilitó poder llegar a, bueno, ya habíamos logrado las actividades reservadas, pero bueno, poder encontrarnos mucho más. Poder intercambiar y acompañarnos en esta pandemia. Porque, bueno, todos, habló Inés, Silvia, Nora, las instituciones, los colegios, realmente tuvimos mucho trabajo. Por lo sorpresivo realmente. Porque era algo inédito. Nosotros de pronto cerró la facultad en marzo y en abril empezaban las clases. Y había que organizar clases virtuales. Y yo ni sabía que existía el Zoom. Va, muchos de nosotros. Y entonces muchos de nosotros ni existía el Zoom. Y realmente, bueno, hubo que hacerlo. Y yo creo que eso es lo que nos permitió juntarnos, unirnos, dar un paso más juntos. Y la verdad que el 30 de abril nos convocó un tema, nos convocó un tema que fue la difagia. Un tema bastante discutido. Discutido porque, bueno, que no es discutido, pero yo creo porque, como dijo Ana María, o como estamos pensando ahora, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos, sabemos, y como dijo Ana María también, sabemos, y sabemos mucho del tema. Y, pero, dentro del equipo, somos parte importante. Y, bueno, y el kinesiólogo hará su parte, el terapista ocupacional, que también a veces nos metemos con el terapista. Pero yo creo que el fonobiólogo es parte del equipo, como es parte del equipo de los otros profesionales. Así que yo creo que es importante poder tener capacidad de saber, bueno, esto es realmente nuestro, de la fonobiología. Esto pertenece a la kinesiología. Y es verdad que sí tenemos que dar un paso adelante. Yo creo que Ana Karina, que no la conocía, es verdad que si no ocupamos espacio, nos lo ocupan. Entonces eso es importante también. Es importante. Y para eso tenemos que trabajar todos juntos. Así que felicidades, celebro este encuentro. Como Silvia dijo, no sé si voy a ser yo la que seré la organizadora, pero, por supuesto, celebro los encuentros y quien sea que lo haga en una horizontalidad. Realmente porque somos todas partes del mismo trabajo. Así que, feliz día y muchas gracias Córdoba por este encuentro. Silvana es muy activa. Muy activa. No sé si Silvana o no le va a ir a Córdoba, pero la verdad que nos ha puesto todo el año en enjaque. Y aparte, ahora últimamente, con las entrevistas, es muy trabajosa y brindo por eso. Brindo por el trabajo, realmente. Brindo por el trabajo. Así que, bueno, muchas gracias Córdoba. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, bárbaro. Celebro mucho eso, esto también. No solamente la posibilidad del encuentro, sino de reírnos de nosotros, de aflojar estas humanidades que nos vienen atravesando y que las traemos con nosotros a la parte colectiva. Les agradezco un montón. Sé que es muy complejo las agendas de todos en el día de hoy. Y, bueno, eso. Córdoba brinda por esto, por estar, por hacernos cargo de que el diálogo que obturamos es un diálogo, es un espacio de comunicación que renunciamos y es un lugar vacío que dejamos. Así que, brindando por eso, vamos por más. Abrazo grande a todas y les agradezco un montón que hayan podido participar. Feliz día para todas. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día a todas. Feliz día. 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 Salud, salud, salud. Salud. Salud.